A lo largo de mi camino he conocido a mucha gente Pero ahora que he crecido muchos de ellos han desaparecido Siempre he odiado visitar la estación Los trenes eran ladrones que robaban mis amistades Y ahora donde están mis amigos El destino nos separó y el viento se los llevó Miles de aventuras que ya no volveré a vivir Quedan encerradas en el recuerdo y yo solo tengo que seguir Igual que se iban unos, luego volvían otros Pero la magia que antes había fue perdiendo su esplendor Y ahora donde están mis amigos La vida los cambió y el viento se los llevó Todos convertimos la vida día a día en nuestra propia guerra Odio y rencor en nuestra falsa humanidad Yeah, yeah, yeah Y ahora donde están mis amigos El destino nos separó y el viento se los llevó Se los llevó Se los llevó